Muchas gracias, señor ministro. En primer lugar, quisiera agradecer al puerto de Valparaíso, al terminal Pacífico Sur de Valparaíso, y a las autoridades de la ciudad por su hospitalidad y recepción en esta hermosa ciudad de Valparaíso. A nombre de nuestro presidente Richard Keenan y de nuestro querido amigo Julián Palacios, quien, como todos ustedes saben, hace posible la existencia de Latin Ports. Me permitiré hacer un breve mensaje de nuestra asociación. Hace poco menos de 20 años se inició un proceso de reconversión de la actividad portuaria en los países latinoamericanos. A este proceso se le denominó privatización o desregulación o apertura, siendo todos estos términos, o reflejando todos estos términos, parte de lo que efectivamente sucedió. Algunos países iniciaron con esquemas mixtos, otros siguieron con esquemas más agresivos o de mayor apertura. Pero todos lo fueron adoptando. En un periodo de 5 a 10 años, la gran mayoría de los países latinoamericanos se habían ya incorporado a este proceso con resultados muy positivos en inversión, servicio, productividad, condiciones laborales y precios a los usuarios. Existen muchos datos, como mencionaron hace un momento, y estudios que demuestran lo anterior. Como muestra del éxito de estos esquemas, puedo mencionar que, en el caso de mi país, en México, este esquema se extendió rápidamente a los ferrocarriles y a los aeropuertos. Hoy en día, el financiamiento y la construcción de carreteras o de infraestructura vial, dentro o fuera de las ciudades, se realizan con esquemas de asociación público-privadas. Lo mismo sucede con infraestructura para energía, basura, agua y otras infraestructuras. Lo que quiero resaltar es la vigencia de los esquemas de asociación público-privadas. Se debe mencionar que, en el caso de los puertos, estos esquemas pueden ser más complejos, ya que, además del desarrollo de las terminales, se incluye la operación o su administración y, en términos generales, la explotación comercial de las mismas, no sólo su financiamiento y su construcción. Esto le da un grado de especialización, podemos decir, o complejidad, en los esquemas de concesionamiento que se pueden utilizar. De tal forma que, hoy en día, después de cerca de 20 años, tenemos una comunidad portuaria con especialistas, desde funcionarios públicos, administradores portuarios, autoridades portuarias, empresarios, gremios, hasta abogados portuarios, que hace 20 años no teníamos. Los consejos o comités puerto-ciudad, donde operadores y municipalidades o alcaldías, deben de actuar en forma conjunta para la planeación integral y de nuevos proyectos. En la reunión realizada por Latinports en Cartagena, Colombia, el año pasado, se resaltó la aprobación por parte del Congreso de Colombia de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esto mismo sucedió recientemente en México, ofreciendo mayor claridad a los inversionistas en términos de plazos de concesionamiento y sabemos que existe también en otros países como Brasil, Chile, Argentina, Perú y otros más. Desde un punto de vista personal, creo que los esquemas portuarios se acercan o han llegado, en muchos casos, al final de su primera etapa. Se han desgastado, ya que ahora enfrentamos un ambiente de mayor competencia entre terminales, más terminales, nuevos puertos, barcos más grandes, la ampliación del Canal de Palamá, que afectará con la llegada de barcos de mayor porte. Y dentro de esta dinámica se han presentado distintos casos. En algunos se han incurrido en sobreoferta de infraestructura. En otros también se han visto casos de competencias desiguales. Todo esto requiere ajustarse, incorporar nuevas ideas o modificar leyes o reglamentos. Algunos países ya han iniciado este proceso de segunda etapa en el proceso de privatización o de asociaciones público-privadas en el sector portuario. Creemos que se deben de incorporar nuevos criterios para la licitación o concesionamiento de estos puertos y en sus planes de desarrollo o planes maestros de mayor plazo, ya sea de 15, 20 o 30 años. Justo en esta dinámica es que Latin Ports puede ser de gran valía para contrastar esquemas, hacer propuestas que cada gobierno podrá evaluar y definir aquellas ideas que quisiera incorporar. Uno de los objetivos de Latin Port es precisamente reunir a los distintos empresarios privados o inversionistas con las autoridades portuarias y de desarrollo. Gobiernos, el eslogan de Latin Ports por sí mismo lo dice y dice que gobiernos y sectores privados trabajando juntos para el desarrollo logístico y portuario de la región. En forma muy concreta, busca crear foros de diálogo como este entre los sectores público y privado. En su primer evento en Brasilia, Latin Ports logró reunir a todas las asociaciones portuarias de privados y asociaciones públicas, autoridades portuarias, ministerio de transporte, donde las pláticas se concentraron en contrastar los enfoques del gobierno y de las empresas privadas sobre los esquemas de concesionamiento. Las conclusiones de este evento enmarcan una problemática que es común en la mayoría de los países latinoamericanos. Estoy seguro que las presentaciones que se van a realizar el día de hoy y mañana nos darán datos, información sobre el futuro desde el punto de vista de las navieras, del crecimiento económico, el crecimiento de sus tráficos a futuro y de ahí se podrán lanzar nuevas propuestas o surgir nuevas ideas. Espero que así sea. En forma final, solo quiero invitarlos a acercarse a la asociación. Contamos con el apoyo de expertos en leyes, en ingeniería portuaria, como es el caso de Ricardo Sánchez, que hablará más tarde el día de hoy. Y estoy seguro que con la participación de las distintas empresas y autoridades portuarias se podrán hacer cosas valiosas en esta nueva etapa de redefiniciones o ajustes a los esquemas de asociación, dejando atrás el término de privatización que queda para la historia de los puertos. Muchas gracias. Aplausos